La Alcaldía Distrital realiza obras de avance en el programa de mejoramiento integral en los diferentes barrios del distrito. Porque esta era una obra que estábamos esperando hace muchos años, esa era una obra muy anhelada y que en estos momentos ya va, por decirlo, casi en la mitad de la realidad, como ustedes lo acaban de ver. Entonces esto ayuda, o sea, no solo, o sea, yo pienso que no solo nos beneficia a nosotros, sino Pabla Cuña, sino Pozo 7, Juventud, La Bendición de Dios, que ya en lugar de dar la vuelta pueden salir por acá en óptimas condiciones. Entonces, pues eso nos genera una mejor calidad de vida. Ya nos están arreglando la vía, gracias a Dios, gracias al alcalde, y también para que la gente pueda pasar de seguidamente para acá, para que se dé cuenta de los emprendimientos que tenemos aquí en el barrio Pabla Cuña. Ya estando la calle arreglada, ya muchas personas van a pasar por acá. Claro que todos estamos felices. El recorrido inició en el barrio Pabla Cuña, en la Comuna 7, donde se adelantan las obras de acueducto, alcantarillado, vías pavimentadas, gas en 350 hogares y en los próximos meses mejoramiento de vivienda, parques y mucho más. También se hizo una adecuación de la tubería de agua potable, con el fin de que las viviendas quedáramos completamente con los servicios esenciales para poder vivir de una manera más tranquila y armoniosa. También se hizo lo que es el tema de gasificación en el barrio, que para nosotros ha sido excelente el proyecto. Ya vemos la pavimentación, está en un gran avance, que es lo que necesitamos la comunidad de Pabla Cuña. Durante muchos años lo estuvimos esperando y ya hoy es prácticamente un hecho. Con estas obras se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, generando crecimiento y desarrollo en todas las comunas de Barranca Bermeja. ¡Gracias por ver el video!